¡Cuidado! Yo lo que hago es una torre ¡Ah! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Qué pedo saltó ese creeper! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero admiro! Hoy me voy a sacar el premio gordo ¡Ah! ¡Vas a ir al casino! Buenas, Marija 16 monedas, con esas me voy a sacar el premio gordo ¡Eh! Buenas Buenas, buenas Le dije, era vecino, pero no eres mi vecino porque estás muy lejos Vengo a ver si se va a apuntar Al combate ¡Eh! ¡Ora, ora, ora! ¡Cálmese, calmao! ¡Cálmese, calmao! ¡Eh! ¿Por qué matas a mi campeón? Ahí está el otro, mira ¡Oh! ¿Ya vieron que hay enfrente? Ahí está por la montaña ¿Tienes que eso? ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Toy? ¿Estoy? ¿Estoy? ¿Está ahí? ¿Tiene que recordar? ¡Cuidado! ¡Ah! de gran dolor eh que paso? es un mutante gigante o que es? me dejo ciego estoy ciego ayuda help me que nos esta pegando ahorita? sabe pero quien lo miro? que era araño no se al que estan persiguiendo lo miro no 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 ah si si hola ara tengo bugeado al al zombie hola pati como que esta bugeado el zombie gigante si por que? desaparecio? si desaparece no estamos aqui no estamos en la casa de magos este asi Ay, está lleno de zombies aquí. Hasta no podemos dormir. Durmiendo. Ya vemos dos durmiendo. Tres, ¿no? Anita se levantó. Hasta un Creeper mutante. ¡Un Creeper mutante también! ¡No manchen! Puede estropearse. Magos, ¿qué tienes aquí? Que atacamos a un Creeper. No puedo recuperar mis cosas. Ese Creeper va a explotar, eh. Quieras o no. No hay que hacerlo explotar. Yo lo que hago es una torre. ¡Saltó! ¡Saltó! ¿Qué pedido saltó ese Creeper? ¿Alguien te va a explotar? ¿Te va a ayudar? Yo traigo. ¡Ah! ¡Dios, me caí! No sé cómo volar. ¡Avísenme! Ahí te va el Interpreter. Cuidado, eh. Que va a explotar. Niño, déjame. Ya va a explotar, ya va a explotar. Cuidado. No, no es cierto. Me va a explotar. Ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está. Ay, me jala. Ahí me la jala. Ahí está el huevo. Vamos a la misión. Buenas noches, Marco Aurelio. Sigue siendo fan de Auron. Se le nota, eh. Se le nota. Gracias, Anita, por dormirte. El príncipe los mandó llamar. Está en su habitación. Suban. Ese niño actúa raro. Se nota que nunca ha tenido necesidades en la vida. Así es, Marco. Unos nacen con muchos beneficios. Y esta es la habitación del escuincle, del mojoso. Bueno, mientras meto mi publicidad aquí. Este niño ha captado. Entonces, nada más viene. Nosotras tres. Sí. Tienes... ¿Cómo que este niño? ¿Qué pedo? ¿No lo conocías? Te lo presento. Es el príncipe. Es el hijo de... Pero el príncipe ha estado un poquito más grande. No. Lo que pasa es que trae otra ropa. Trae una ropa diferente. El primer capítulo. Y ahora trae esta. Como de... ¿Qué es? ¿Un dragón? Dice... Hola, minecrafteros. Siempre me gusta verlos entrar por la puerta de mi habitación. Me hacen sentir importante. ¡Ay! Me sonrojas. ¿Sabías que estoy practicando combate y magia? Es increíble. Pero necesito unas cosas para mi clase de magia. ¿Podrías ayudarme a conseguirlos? Papá no me deja ir a explorar y los únicos que conozco que sí pueden son ustedes. Me pidieron que encontrar una fruta, un hongo y una planta, pero creo que son complicadas de encontrar, según me dijo mi papá. Necesito tres Tropical Garden, cinco Mooncap Mushroom y una lágrima... ¿Qué es todo eso? ¿Alguien los ha visto? No. Me dijo Erius que las Tropical Garden y las Mooncap se pueden encontrar en la jungla. Ah, todo está en la jungla. El problema es que la lágrima de jungla se encuentra bajo la tierra. Se cree que unas almas en pena defienden esa planta, pero son puras leyendas. Un amigo me dio las coordenadas. A ver, ¿quién apunta? Dice que ahí en la jungla hay una cueva. Tienes que bajar lo más que puedas y ahí debería estar la planta lágrima de la jungla. Entonces dormimos y nos vamos, ¿no? ¿Ya traen todo ustedes? ¿Tropical qué? No me acuerdo. ¿Tropical algo? ¿Qué son? ¿Unos hongos blancos, dices, entonces? Sí. Bueno, igual estoy... Ah, ya estoy a 70 metros. Ahí está, ya llegué. Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde está? ¿Ya estás adentro? No, sí. ¿Ya estamos esperando, eh, magos? Sí, está mirando. Sí, llovido. ¡Uy! Vamos. ¡Usa mi espada! ¡Uy! ¿Has visto lleno de Creepers aquí, eh? ¡Una espada chafa! ¡No, no, 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 no! ¡No pierdes el Tino! ¡Dale, dale, dale, dale! No pierdes el Tino porque se pierde. ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡Ah, se fue el Traposo! Para que si lo pierden Lo escucho pero no se eno está Y ya no traigo pico, miralo, miralo Ya podemos pasar por aqui Ay jole, ay jole Venga su Bueno, vamos Apenita se ve Dale, dale, dale Dale, dale Pero duro Aguanten que me estan corretateando a mi Oye esperate Es que Como un friego Uy Ya se me ladeo Por que las piernas Carna troya Ringosu Carna troya Muera Todos los que lo estan siguiendo Oye no esta mi tumba Creo que mi tumba aparecio en la otra parte Por aqui habia una mochila de sandia Si esa es mi mochila Pero la tumba es la que no esta No No No, no, no No, no, no Corre, 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 corre Uy, 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 uy Es que no se ve nada Si, pero si no vienes y va Corre Ah, esperadito que estas aqui Si me alcance a subir Corre Que me estoy muriendo Ven pues Ay, ay, ay Espérame, déjame hacerme una armadura Ok, yo voy a correr Y tu tienes que ir atras de ellos pegandoles, no? Si, pues es lo que estaba haciendo junto con el mago Si, pues es lo que estaba haciendo junto con el mago Entraste corriendo Ah, acabo de, acabo de revivir uno enfrente de mi Es que tenemos que trabajar con estrategia Estrategia mis polines son de la madre Ah, bendiga mochila me estorbo Es que te pegan 4 al mismo tiempo y tu nomas le pegas a uno, osea no se puede Dale, dale, yo traigo, aqui los traemos, ah, quien eres, eres tu? Estamos corriendo como idiotas nomas, ya te fijaste? Tía huevo Por el oído, subete por el oído Lick, hay que buscar una manera de cruzarnos A donde? Al otro mundo, nomas déjate matar Ay, uy, 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 uy Súbete otra vez para arriba, súbete, para arriba, súbete, para arriba Sube, 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 sube Me voy a dar la otra vuelta Ah, ya Deberíamos de poner una antorcha ahí, no? Voy a ir a mi casita y llorar, yo Voy a poner, voy a poner antorchas Acabamos muy a las bravas Si, entramos a lo salvaje Uy, 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 pero si me tumbas Dale, dale con la flecha, nomas nomas a Rami Pero, si, pero ahí está Mira, mi estrategia es que nos bajemos Ay Tres Ay no, pero si no Uy, 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 uy Me cae Pero cae como me cae No bajemos, pero si no Corre, corre Es que me tumbó Estamos asustando Magneto Ahí, ahí, ahí Y yo viendo como el link pelea Estoy aplicando la de magneto ¿Faltarán muchos? Dale, 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 dale No, no te voy a espalhar No te voy a espalhar Corre reversa, corre reversa No, no es que no puedo Si lo vamos a agarrar más No, ya barrí, ya barrí Salió una ruta en el negocio de la cimpla Aquí en el mismo pedacito hueco Y no se muere el desgraciado No Le quito de 4x4 con un espadazo No, 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 no le quito de 4x4 Eso que es Dole, dole, dole Eso, ¿saltos libros? La puerta solo debe ser abierta por la naturaleza Cualquier otro individuo perecerá Código 1572, dale ¡Rápido, rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Revivieron! 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 ¡Abramela! Ahí está, yo la agarré No, 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 vamos Por ahí ¿Estás por ahí? No, no hay salida, tenemos que regresar por donde mismo, creo ¿Listos? ¿Quieres agarrar uno cada quien, verdad? Sí Corre ¿Cuál es el código de la puerta? Corre, corre 1572 No alcanzo a subir, nos tenemos que matar a uno, bueno Bueno, no sé, ¿dónde es? ¿Dónde es? Ahí Dale, 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 dale Dale Vagos, vagos Tú me vas a subir Apenas alcancé a subir Sí Vámonos ya Vámonos ya agarre uno Aquí arriba Te puse un antor Te puse un zombis, eh Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás de mí estás tú Por eso, para acá Ah, yo creo que que el zombi Ah, no No sé si... Ay, aquí está Ay, aquí está ¡Aminó, aminó! Pues quítate Link es el único que trae espada Ahí está Yo voy a salir corriendo, ahí se ven Si Dios los bendiga. Que desgraciados. Yo quiero verlos en los grupos de muertos. Y estos gachos no duermen? Hay gente cruel y despiadada. Me dan ganas de llevarme todos los hongos. Uy, hay un estuqueleto gigante. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te rodeaste, güero? Ah, sí, está muteado. Perdón. Muchas gracias. Con esto podré practicar más mis habilidades para la magia. El rey me permitió darte esto como recompensa. A ver. Oh, un bloque de hierro. Ah, no les voy a decir. Bueno, y al lado de mi mascota Shoko, mi gente, me retiro. Hasta aquí le vamos a hablar el día de hoy. Fue corto, pero entretenido. Estuvo difícil la misión ahora, eh. Salve, gente. Muchas gracias. Recuerda que si te gustó este contenido puedes apoyarme con tu suscripción, una manita arriba o un comentario. Y nos vemos en el siguiente episodio. Salve, gente. Muchas gracias. Buenas noches. Espérame. Ahora sí. Buenas noches, mi gente. Bye. Chau. 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 Chau.